La última aventura de Calimán Por Mauricio Alejandro Ávila Lombardini Mi nombre es José y en estos momentos me encuentro atascado en un enfrentamiento armado entre un escuadrón de helicópteros sin hombre Un hombre que sabe que va a morir pero aún así pelea con ferocidad Sabe que es su última batalla y lo quiere hacer inolvidable Ese hombre es Calimán Todo empezó hace unas cuantas horas Me encontraba en el Cairo con unos cuantos amigos Íbamos de pasada con dirección a Sudán para encontrarnos con la embajada Teniendo la finalidad de arreglar y fortalecer nuestras relaciones comerciales Uno de ellos tuvo la brillante idea de ir a tomar Y todos le seguimos la corriente Digo, éramos jóvenes internacionalistas al otro lado del mundo Nadie en su sano juicio diría que no Estaba tan distraído platicando con mis compañeros Que no me di cuenta que aún llevaba toda nuestra documentación Y decidí regresarme para no arrasgarla Caminé por un tiempo antes de darme cuenta que estaba siendo seguido por un hombre encapuchado Traté de perderlo Nadie me iba a secuestrar o evitar que llegara a Sudán Pasé por calles angostas y pequeñas Entre colles que se encontraban atorados por el tráfico Mezclándome entre la multitud Él siguió persistente a cualquier intento mío de perderlo Llegó un momento en el que traté de regresar al hotel Para poder estar seguro Pero me encontré con la desagradable sorpresa de que me había perdido en mi intento de escapatoria No sé muy bien cuánto Pero el hombre se adelantó y me abrazó como si fuéramos amigos Si quieres vivir, confíanme Era una voz profunda Él continuó Y hagas lo que hagas No voltees Nos están siguiendo Debí estar aterrado En ese momento Una segunda persecución junto al hombre que me había perseguido primero No podía salir nada mal Pero de alguna manera me sentía muy relajado y feliz Algo en la voz del hombre hizo que me calmara Y lo siguiera sin dudarlo Cruzamos por una plaza Pasamos por avenidas y calles pequeñas como la había hecho yo Solo que esta vez parecía que íbamos a algún lado No sé muy bien cuándo Pero terminamos deteniéndonos en un parque solitario ¿Qué pasa? ¿Por qué nos detenemos? Recuerdo haberle preguntado Él me miró a donde tú unos segundos antes de contestar No deberías estar consciente Eso no es posible Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería Se tocó la cara con la mano izquierda Y no sé cómo rayos pasó Pero juro que regreció hasta medir los dos metros Al momento de quitarse la ropa Pude ver a un hombre musculoso De color oscuro avellana Tenía rasgos definidos Parecía joven Pero sus ojos delataban que no era así Que había visto demasiado para una vida ¿Qué demonios está pasando aquí? El único que pude decir al hombre que hace unos minutos no medía ni dos metros Al hombre que me persiguió durante horas Y luego me secuestreó a un lugar desconocido para mí El hombre se congió de hombres Y se sentó en la posición del otro Acompáñame por favor Esto puede tomar un tiempo Al principio me negué Pero el cansancio que sentía en mi cuerpo Me obligó a aceptar su invitación Y al hacerlo el hombre sonreo Me llamo Calimán Y esta es mi historia Terminó contándomelo todo Desde el momento que fue encontrado por su madre adoptiva Pasando por cada una de sus aventuras Y terminó en el momento en el que le asignaron Escoltarnos con vida A mí y a mis compañeros de la araña negra El mayor archenemigo de Calimán Que trataba de evitar a toda costa nuestra reunión con el embajador Al finalizar su historia Se paró con gran elegancia y se acercó Yo ya hice lo que pude Y no logré proteger a todos Tal vez tú si puedas Tomó mi mano y me tendió en un talismán Traté de negarme Pero antes de que pudiera decir nada me interrumpió Por favor Consérvalo Es un regalo de mí para ti Terminé acabando Terminé aceptándolo Él sonrió Levantó la cara Y vio el amanecer que estaba saludándonos No me había dado cuenta que llevábamos toda la noche ahí Cuando le iba a agradecer a Calimán todo Él me aventó unos arbustos que estaban cerca ¡Choqué contra el suelo! Sentió un horrible dolor en el brazo izquierdo Al parecer me había roto el caer No te entendía qué estaba pasando Hasta que percibí el sonido de uno de los Si no varios helicópteros Acercándose por la deriva Nos habían seguido Para mí ese fue el momento más atragador de mi vida Y eso que me encontraba escondido entre los arbustos No puede imaginarme lo que Calimán estaría sintiendo Pero al verlo solo pude encontrar una sandreza en su rostro No hubo ninguna advertencia O pedido cuando estalló la primera bala Me gustaría creer que fue un accidental Pero el piloto estaba nervioso A un hombre fue viendo tan feliz su propia muerte Me gustaría creerlo Pero sé que no fue así Tan pronto como estalló esa bala Vinieron todas las demás Cientos y cientos de pedazos de plodomo Fueron lanzados ese día Solo podía ver a Calimán Saltando en una roca o un árbol O viceversa Siempre tratando de acercarse a algún helicóptero Pero fallando No sé cuánto pasó antes de que la primera bala lo alcanzara Y lo penetra en el hombro Pude escuchar a Calimán gemir de dolor Y al parecer no era el único Porque ese fue el momento en el que se duplicaron los disparos Por suerte el hombre del turbante los pudo esquivar a tiempo Y con el otro brazo pudo levantar una roca de gran magnitud Y lanzarla como si no fuera nada No fue el único sorprendido Porque los dos de los helicópteros no pudieron esquivarla a tiempo Y terminaron destrozados segundos después Llevándose consigo un tercero que se encontraba volando muy cerca Y fue alcanzado por la explosión de los dos primeros Solo quedaban tres Pero Calimán se encontraba cansado y lastimado El segundo pedazo de plomo que lo atravesó fue en el muslo Y gracias a ustedes siguió el tercero en el pecho Cerca del corazón Calimán yacía en el piso convulsionándose cuando los disparos cesaron Por un momento todo se mantuvo en silencio Como si un agujero se hubiera atragado todo Y lo único que quedara fuera nada Una nada silenciosa En algún momento los helicópteros aterrizaron En algún momento bajaron los soldados a registrar la área Tal vez en busca de mí En algún momento un hombre de ropa negra bajó del avión Y se arrodilló en frente a Calimán para reírse Solo podía escucharlo En algún momento salí de mi escondite con el brazo dislocado Y Corri no hacia la salida Sino hacia el hombre que se encontraba en el lado que no podía permitir Que el hombre que había salvado tanta gente muriera de esa manera En mi camino choqué con un soldado que no me había notado Con un solo movimiento logré tirarlo Y quitarle el cuchillo que tenía en la cintura No había tiempo de matarlo Tenía que ir por la mente maestra Lo dejé tumbado en el suelo No me importaba que levantara a los otros Ya era muy tarde Y estaba sobre su jefe Antes de clavar el fierro frío en su tórax Pude ver el odio Y al mismo tiempo el miedo en sus ojos Implorando que me detuviera Pero ya no había vuelta atrás Quería sangre Tuve mucho cuidado con su mano derecha En la que tenía el anillo venenoso del que me había contado Calimán Cuando estaba dispuesto a cagar contra alguien más Escuché una voz suave Al seguirla pude ver a Calimán Estaba en el suelo ¡Vivo! No lo pensé dos veces y me acerqué a él Traté de hacer presión en sus heridas Pero él simplemente negó Ya es mi hora, mi amigo Cuida mucho Ese regalo que te di Esas fueron las últimas palabras de Calimán Me levanté muy lentamente Teniendo miedo de caer No me había dado cuenta Que estaba rodeado por los hombres de la araña negra Todos me apuntaban con ojos llenos Entre lágrimas y odio Al ver que su jefe estaba en el piso sin vida Sabía que si me movía Me iban a disparar Y que si no me movía También me iban a disparar Decidí no hacerlo Y veré el sol que anunciaba un nuevo día Tales me encontraría muy pronto con esos hombres Que dio la vida para salvarme Cerré mis ojos Y escuché el sonido de los primeros disparos Sobrengo ¿Qué tal? ¡Gracias!